Música Los modales que les inculcaron en casa no sirvieron para nada Camarada viejo en cámara de gas Sin poder encontrar el camino celestial Jodido, vagas en toda alguna mental Mi bestia reencarnará, caminará entre nosotros El mundo es impulsado por el morro puesta loco de Satur Es mi turno, cazador del mundo Tu tú, Virgilio, en tu inframundo El pacto con el diablo quedó de lujo Pequeños capullos de rappers son los suyos Muro, muro, rebote, murmullo de que quién son Devastación, NBA y Galaxx Ponte Relax, tú, Belaglú No saben volar y quieren tocar el cielo azul Descansen, pa' su rap, en su bata Soy tu luz y cuando me quema el pecado me arrastro hasta la cruz Brindo con amoníaco por mi club Pandora me transporta con su droga Mea loca, me reseca la puta boca Se depende la hormona cuando nos escucha Putos envidiosos se mueren como hostidosas Mi rima las anoto como Jordan Como Jordan Con mi crew día y noche Demostrando que seguimos siendo los mejores MCs que suenan en las calles Y en los putos callejones maricones Los que dicen que nos apañan Solo es gente que no sabe enfrentarse Gara gara motherfuckers This is my life, nunca cambiaré Mi rima siempre defenderé RF crew, poses del ghetto representaré En la tarima desmatrándote I wanna kill maricones que siempre quedan ser los mejores En el besta de regreso me ausento Pero nunca me retiraré Observando nuevos MCs siempre estaré Mi paso a mil y en la zona estaremos Además nos retiraremos Recurrimos a sus mundos y a la galaxia entera Donde nuestras rimas surgen como flores en la primavera Quieres que te pongas cinco metros bajo tierra Entraste a la nueva era Donde somos los castigadores de las perras Bitch, se quiere robar los beats En tus sueños que tu tomarás en mi En los cielos RF es inmortal Es el don de la palabra que viene en genética Tu rima es explícita, mi lírica te acabará NB, galazos y devastación Cuando nos tengan enfrente nos harán una oración Demoramos el micrófono Cuando sus envidias nos ponen en la televisión Cuando escuches este tema te causará una adicción Y es que brillamos más que la misma luz de Orión Y claro, putos